Carnicera. Persona que tiene por oficio vender carne destinada al consumo. Animal que mata a otros animales para comer su carne. Persona, animal que es cruel, sanguinario e inhumano. Vehículo que está especialmente acondicionado para trasladar personas detenidas por la autoridad policial. Suscríbete y dale a like para más vídeos.